¿Qué pasó América? En este video vamos a hablar de la gente que quiere siempre buscar venganza Siempre se quieren vengar de algo que les hicieron, de algo que pasó en su vida De algo que los lastimó, de algo que los afectó, de algo que los depresiona Siempre, habemos muchos humanos que siempre queremos buscar venganza Y lo malo es que tratando de buscar venganza es lo que nos puede matar a nosotros mismos por algo que ya pasó Nos puede matar muy lentamente, pero nos está quitando la vida Te voy a contar una historia de una de las personas, tres personas que yo escucho, no demasiado, pero las veces que puedo Una de las personas se llama Marlos Murrow, es un señor que creció en, no me acuerdo donde Pero Marlos Murrow, ese es el nombre de ese señor que escucho Escucho sus mensajes, era pastor y tiene muy buenos mensajes El otro que escucho también se llama Les Brown, y ese también tiene buenos mensajes Te motiva, te hace pensar El otro que escucho últimamente se llama Alejandro Bullion, es un pastor también Tiene muy buenas historias, es donde escucho la mayoría de historias Y estoy seguro que va a estar feliz que alguien más las escucha y las comparte para que lleguen a más lugares en el mundo A más personas y a lo mejor cambien la vida de alguien o lo hagan pensar poquito Esas son las tres personas que escucho, más para aprender poquito y para pensar o tratar de cambiar mi vida Si tengo el valor de hacerla, porque a veces nuestro egoísmo no nos deja Sabemos lo que tenemos que hacer, pero el egoísmo no lo prohíbe Esta es la historia De una pareja Tenían un niño Y un día El esposo Fue asesinado, lo mataron Ahí donde vivía Y la mamá Ella sabía quien fue El que mató al esposo Y Lo denunció Pero nunca pudieron probar que él fue Porque este señor pagó a gente para que dijera que Él no estaba en esa ciudad o en ese pueblo o en ese lugar ese día Pagó a gente para que dijeran que él estaba en otro lado conviviendo en una fiesta Y que nunca estaba ahí a ese tiempo y a esa hora que mataron a ese hombre Y así, no pagó Se libró de los cargos No fue a la cárcel Y fue libre Entonces la mamá La mamá lo que empezó a hacer Le empezó a decir al niño A su niño, era pequeño el niño Le empezó a decir Hijo, yo sé quien mató a tu padre Un día te lo voy a enseñar Te voy a enseñar al hombre que mató a tu padre Y un día tuvo la oportunidad de enseñárselo No sé dónde Yo creo que vivían en el mismo lugar No sé Y Le dijo Hijo Aquel hombre que veas allá fue el que Fue el que mató a tu padre Y ahora que crezcas Hijo Tú lo vas a matar a él Así como él mató a tu padre Y Y así creció Desgraciadamente La mamá Estaba arruinando la vida de su hijo Por Por querer vengarse Y Y ella Ella no era la que se iba a vengar Ella estaba usando a su hijo Y Y así fue Cada vez que estaban en el parque Y los otros niños estaban jugando con su papá La mamá le decía Hijo ¿Sabes por qué tú no estás jugando con tu papá? Porque aquel hombre Mató a tu padre Por eso Por eso cuando crezcas Lo tienes que matar Y Así fue toda la La vida del niño Cuando Me veía a otros niños jugando con juguetes Que tenía juguetes, bicicletas Le decía a su niño ¿Sabes por qué tú no tienes juguetes, bicicletas? Porque tu papá no te las puede comprar Y No te las puede comprar Porque el hombre que te enseñé Mató a tu padre Por eso no tienes juguetes o bicicletas Pero cuando tú crezcas Lo vas a matar a él Y Así pasó Le llenó el corazón de odio De veneno De rencor De lo que sea Al niño Y Que tristeza Que clase de madre Es esa Pero a lo mejor No la voy a juzgar Porque No sabemos si A lo mejor nosotros podamos ser lo mismo Ojalá que no Porque decimos que hay que olvidar a las personas Pero Solo decimos El decirlo y hacerlo es muy diferente Así pasó El muchacho Ya que creció Ya que tenía 17, 18 años La mamá lo puso en una escuela Para que aprendiera a tirar Usar armas El muchacho se hizo muy bueno Sabía Sabía tirar muy bien Disparar muy bien La mamá le compró Una arma Y le dijo Hijo ya Ya estás listo Para quitar la vida A ese señor Que le quitó la vida A tu padre Entonces el muchacho Ya que estaba grande Ya que no necesitaba A su mamá Que debiera todo el tiempo Con él Empezó a seguir al hombre Lo empezó a seguir Sabía a dónde Dónde trabajaba A qué tiendas iba A qué edificios iba A qué A dónde salía A dónde viajaba Sabía todo Todo de este señor Pero una de las veces Que lo seguía El señor Este señor Entró a una iglesia Lo miró Que entraba a una iglesia Y No sabía Que este señor Había cambiado O sea Había entregado su vida A Dios Había pedido A Dios Que cambiara su corazón Se había arrepentido Y era diferente persona Pero el muchacho No sabía el muchacho Entonces siempre Él estaba esperando Lo que saliera De la iglesia Afuera Esperaba Ya que salía Lo seguía Entonces un día Estaba Entró a la iglesia El señor Y el muchacho Dijo Voy a entrar ahí A ver qué está Por qué pasa tanto tiempo Adentro de esa iglesia Este señor Y entró a la iglesia Se sentó En la última fila De la iglesia Y ahí estaba Estaba mirando Ya que salían Salía y se iba Lo seguía Y estaba esperando Un momento Para quitarle la vida Esa era su misión Eso era lo que la mamá Le dijo Eso era todo lo que pensaba Quitarle la vida De ese señor Que le quitó La vida De su padre Pero tantas veces Que lo siguió A este hombre Y que entraba A la iglesia Él se sentaba Atrás Se sentaba Hasta atrás Se sentaba Y no sabía Que No se dio cuenta Que Dios Estaba trabajando En su corazón En su mente O lo que sea Para sanarlo Y un día Este muchacho Decidió Caminar al frente Y decidió Darle su vida A Jesús A Dios Y pedirle Que cambiara su corazón Y en ese momento Que decidió Hacer eso Estaba enfrente Estaban rezando Por él Él estaba llorando Estaba en sus rodillas Estaba llorando Y de repente Sintió una mano Que Una mano Que lo tocó En su hombro Solamente para apoyarlo Porque estaba llorando Estaba Es lo que hace Todos los humanos Si ves a alguien En la iglesia Simplemente Casi la mayoría De veces Alguien va Y te abraza O te pone una mano Para que Para soportarte Para ayudarte Y Cuando sintió La mano Volteó El muchacho Y miró Que era el señor Que le quitó La vida a su padre Entonces paró De volada Sacó su arma Y la apuntó Al señor Y le dijo Le dijo Yo te voy a matar Porque tú eres El que mataste A mi padre Te voy a quitar La vida Y el señor Que le quitó La vida a su padre Dijo Hijo Haz lo que tengas Que hacer Mi vida Está en tus manos Pero yo cambié Yo le di mi vida A Jesús Me arrepentí Soy otro hombre Lo siento mucho Que hice eso A tu padre Pero ahora Mi vida Está en tus manos Haz lo que tengas Que hacer El muchacho Estaba Seguía con la arma arriba Pero no No tuvo el valor De dispararle No tuvo el valor De matarlo Y le dijo Tristemente Llorando Dijo No puedo Porque le acabo De entregar Mi vida a Jesús Y quiero que Cambie mi corazón Quiero ser Una nueva persona Y cambió El muchacho Gracias a que Entró a esa iglesia No entró A la iglesia Con la Con el La meta De cambiar O ser una persona Nueva O entregarle Su vida A Dios Pero Así es como Trabaja Dios Si crees en Dios Yo creo en Dios Si crees en Dios Él Puede cambiar Tu corazón No te estoy pidiendo Que vayas A la iglesia Que le entregues Tu vida a Dios O nada de eso Eso es Tu problema Si quieres Hazlo Si no Vive tu vida Como quieras Pero eso es lo que Pasó en esta historia Y Desgraciadamente Eso es lo que pasa Cuando quieres Cuando buscas La venganza Cuando buscas Tratar de De vengarte Por lo que te hicieron O por lo que le hicieron A alguien que amas A alguien de tu familia Pero en ese En todos esos años En todo ese tiempo Lo que solamente Lo que estás haciendo Te estás envenenando No estás viviendo Tu vida en el presente Estás viviendo Lleno de rencor De Enojo Lo que sea Coraje Y Y al mismo tiempo Estás afectando A alguien que Supuestamente amas Alguien de tu sangre Alguien que quieres Esa es la historia No sé si Si tiene sentido Que nos ponga a reflexionar Si nos queremos Vengar de alguien Que nos hizo daño A ver si nos pone a reflexionar Te pone a reflexionar Te hace pensar Si vale la pena o no Pero No te digo que es fácil No te digo que olvídalo No vale la pena Es fácil olvidarlo No Cada quien sabe Lo que tiene que olvidar Lo que está pasando Lo que pasó en su vida Si no es fácil Ni modo No lo vas a olvidar No lo olvides Pero si es fácil Olvídalo Olvídalo Vive tu vida Al presente Y sé feliz Si te gustó Dale thumbs up Deja un comentario Y no olvides De suscribirte Nos vemos en el próximo No lo olvides Lo que te digo Lo que lo as